Música Peppa 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 ¡Oh, oh! ¡Pepa! ¡Vaya, Piaza! ¡Vaya! ¡Vaya, Piaza! ¡Cubo manta! ¡Pepa! ¡Papá! 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 ¡Gracias! ¡Lumba Lumba! ¡Lacuta! ¡Prua! ¡Mangas! ¡Prua! ¡Banda! ¡Prua! 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 ¡Larvias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh! ¡Walveza! ¡Utenic! ¡Walveza! ¡Puera! ¡Walveza! ¡Mangas! ¡Papu! ¡Utenic! ¡Walveza! ¡Sabi! ¡Walveza! ¡Peruang! ¡Bagus! ¡Papu! 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 ¡Walveza! 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 ¡Papu! 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 ¡Walveza! ¡Papu! 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 ¡Vamos a ver esa! ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Miricad! ¡Vamos a ver esa! ¡Pepa! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos a ver esa! ¡Miricad! ¡Oh, oh! ¡Vamos a ver esa! ¡Pepa! ¡Vamos a ver esa! ¡Vamos a ver esa! ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Vamos a ver esa! ¡Pepa! 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 ¡Ah! 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 ¡Aluar biasa! Satu, tambah, dua, dan sama dengan Tiga 1 Tambah 1 Sama Dengan 2 2 Tambah 2 Sama Dengan 4 3 Tambah 1 Sama Dengan 4 2 Tambah 3 Sama Dengan 5 Bagus 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 5 4 5 6 5 6 6 7 7 8 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 7 9 10 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 17 12 15 16 18 19 19 19 21 20 21 21 23 Pintar, pesawat terbang Oh oh, pintar, ambulan Hebat, sepeda Oh oh, luar biasa, perahu Hebat, bus Luar biasa, mobil Pintar, mobil pemadam Hebat, helikopter Pintar, sepeda mantap Luar biasa, mobil polisi Hebat, roket Hebat, nanas Hebat, pindar Luar biasa, pepaya Luar biasa, jeruk Luar biasa, mangga Luar biasa, pisang Luar biasa, jari Hebat, semangka Hebat, lemon Hebat, lemon Hebat, sota beri Hebat, anggur Luar biasa, pepaya Luar biasa, pepaya Luar biasa, pepaya